Muy buenas, estamos nuevamente con nuestros oyentes, ahora ya en el último bloque con Carlos Reymundi, Diputado Nacional por Unidad Ciudadana. ¿Qué tal Carlos? Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a vos, un gusto. La primera pregunta obvia que le queríamos hacer a Carlos era, él es un hombre que ha venido trabajando en los últimos años muy fuertemente dentro del Frente para la Victoria, con lo que se ha expresado como el kirchnerismo, más allegado al kirchnerismo puro. ¿Cómo ves este proceso que se ha dado dentro del Frente para la Victoria con esta idea de Cristina Fernández de Kirchner de salir a construir, no solamente un nuevo espacio político como unidad ciudadana, sino te pediría la profundización de esta idea que ya la empezó a plantear en la primera aparición pública que tuvo después de haber dejado de ser presidenta, ¿no? Sí, sí, ella habló de Frente Ciudadano ya en abril en Comodoro Pi, en aquella concentración espontánea que hubo tan multitudinaria. Bueno, mirá, a ver, primero, no es ninguna novedad que el poder, el poder real, los poderes financieros, los mediáticos, con ese brazo tan fuerte que tienen ahora en el poder judicial, y que no lo están haciendo solamente aquí, sino en América Latina y en el resto del mundo, pero en la Argentina particularmente, tenían una idea, una vez asumido desde el principio de la asunción de Macri como presidente, de construir el gobierno que fuera funcional a sus intereses y de construir una oposición también funcional a sus intereses. Urtubey, tiene distintos nombres, fueron jugando con esos nombres, construyeron a Cobos, construyeron a Denarváez, construyeron a Masa. A veces con la colaboración de compañeros o de ex compañeros nuestros, también que se prestaron a esas cosas. Y dejar a Cristina en un lugarcito muy chiquitito, liderando un costadito ideológico, radicalizado, ridículo en la política, muy minoritario. Y si fuera posible, acéfalo, porque Cristina, desde esa perspectiva, tendría que haber estado entre rejas. Esa era la idea. Pero resulta que la realidad fue distinta de eso. La realidad fue que el gobierno empezó a hacer agua rápidamente, que no tiene ninguna cosa buena para los sectores populares para exhibir, que todos los días hay una tragedia nueva, cuando no recortan un remedio, quitan una pensión, cierran una fábrica, cierran un taller. Este proyecto está hecho exclusivamente para traer dólares desde el exterior, establecer mecanismos de toma de ganancia financiera y libertad económica para llevárselos. Y eso es al costo de los sectores populares. Entonces, esa construcción de tener un gobierno y una oposición, pero que fuera formalmente oposición, pero que en términos reales, fueran igual de operables por el poder económico, por el poder político, por el poder mediático, igual de operables que el gobierno, le fracasó. Te pongo un ejemplo. Cuando la CGT hace la marcha, no el paro general de abril, sino la marcha de marzo, queriendo construir la ancha avenida del centro, los trabajadores y las trabajadoras en la calle, lo que le pedían era la fecha del paro general, no le pedían la avenida del medio, le pedían discutir este modelo con este otro modelo. Y a Cristina le hicieron de todo. Tapas de diario, programa de televisión, ruta del dinero, videos, citaciones judiciales, todo. Con los jueces, además, de ese lado, porque no eran nuestros los jueces, no son nuestros, nunca fueron nuestros. Fueron de ellos, siempre fueron de ellos. No pudieron, no pudieron. Y todo eso la hizo crecer. Y la realidad económica, las tragedias de la casa de uno de todos los días, del trabajo, de las tarifas, de la inflación, la hicieron crecer. La última jugada, la última, ya no era tenderle una emboscada desde afuera del sistema político, sino desde adentro. Es decir, hacer que el PRO no tuviera paso, que la izquierda no tenga paso, que masa no tenga paso y que las únicas pasos fueran las nuestras. ¿Para qué? Para no discutir con el macrismo, sino discutir las causas judiciales de Cristina. Para eso lo pusieron a Alberto Fernández ahí, le dieron la directiva y Cristina, una vez más, sorteó esa emboscada y dijo, no, la verdad que no, ¿querés discutir en el Partido Justicialista? Porque hay que diferenciar mucho, completamente, lo que es el Partido Justicialista de lo que es el peronismo. El peronismo es un capital simbólico, es una memoria histórica, es una cosa arrasadora en términos de transformación, revolucionario. El Partido, no lo digo yo, lo decía el general, el Partido es una herramienta electoral. Es decir, nunca el que condujo el Partido, eso le garantizó conducir la sociedad. El que conducía el movimiento nacional, la sociedad, después tomaba las riendas del Partido. Y eso es lo que Cristina hizo ya en el 2005, lo que había hecho Antonio Cafiero cuando la cáscara de Herminio Iglesias ya era insuficiente para expresar ese poder transformador del justicialismo. Y en definitiva eso es lo que está... Bueno, randazo, querías discutir, bueno, discutí, ahí tenés. Pero la verdad que nosotros vamos por otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Y ya redondeo. Es esta cuestión de no expresar solamente la política, sino expresar, articular la política con la realidad de las pymes, del sector de los investigadores, del CONICET, de la educación, de las tarifas, de los problemas sociales, de los problemas sociales concretos. Esa articulación con unidad de conducción por parte de Cristina es lo que expresa esta unidad ciudadana. Sabes que ya te conozco hace un tiempo, hemos compartido espacios políticos y sin duda sos una de las personas que trata de poner siempre la contradicción principal en tu diagnóstico y fundamentalmente ir a lo profundo, ir a lo importante. ¿Cómo ves el modelo neoliberal, modelo oligárquico? ¿Cómo caracterizás vos el modelo económico de este proyecto? ¿Y por qué crees que con todo el apoyo de los grupos económicos, con todo el apoyo de los sectores que tienen el poder real en la Argentina, no han tenido en menos de dos años ni una de las medidas, ni uno de los números a favor? Mirá, yo creo que tener el poder económico no garantiza hacer una buena lectura de la realidad. Y además cuando uno se mete adentro de la lógica del poder económico, entra en un frenesí, entra en una carrera desmesurada, irracional por la acumulación, que lleva a la situación que está viviendo el mundo, no la Argentina solamente, el mundo, el mundo que cada vez construye más muros, que cada vez tiene más refugiados, que cada vez tira más bombas para detener al terrorismo, pero que cada vez le da más motivos a los jóvenes para alistarse en los ejércitos terroristas. Quiere decir que es una locura, es una locura. Esa locura en Argentina, en Venezuela se expresa con más violencia, con más contradicción por una serie de cosas, pero en la Argentina se expresa con un gobierno de empresas. Es decir, los grandes grupos no inciden sobre el gobierno, sino que han tomado el gobierno, directamente ya son el gobierno. Pero hicieron una mala lectura, porque lo primero que hicieron fue abrir la tranquera del endeudamiento. Las primeras dos leyes fueron derogar los principios de pago soberano que la Argentina había logrado con mucho trabajo, enfrentando al fallo de Griesa, había logrado que aprobaran a Naciones Unidas, lo primero que hicieron fue derogar eso y abrir la ley Cerrojo, para que la Argentina pudiera arreglar con los buitres y a partir de arreglar con los buitres viniera el capital externo como la salvación del modelo. Eso ya lo había hecho Menem en los años 90, pero con una gran diferencia. Que cuando empezaba los años 90, Estados Unidos había ganado la Guerra Fría, acababa de caer el muro de Berlín. Estados Unidos era el gran patrón universal y logró inundar de dólares el mundo. Había una liquidez internacional a partir de ese poder que habían ganado los Estados Unidos después de la derrota del bloque socialista. Entonces había liquidez en el mundo. Hoy el mundo está en recesión. Hoy no tiene capital. Hoy lo que necesita es que la crisis que ellos tienen, vos le transfieras recursos a ellos, no ellos a vos. Quiere decir que hicieron una mala lectura. No están esos fondos. Y de la única manera que vienen, es si vos les garantizás una tasa de ganancia muy elevada, estrictamente especulativa, y con la condición de bajar los costos y fundamentalmente el salario. Entonces, ¿qué es lo que hace un gobierno donde el ministro de Hacienda es el jefe del JP Morgan? El ministro de Agricultura es el jefe de una de las patronales rurales. El ministro de Energía es el miembro de un conglomerado internacional como Shell. ¿Qué es lo que hacen cuando ocupan el Estado? No gobiernan para el Estado, gobiernan para los intereses que representan. Entonces, ¿qué hicieron? Le regalaron, por ejemplo, las retenciones a las cerealeras, a los grandes monopolios. Si le perdono yo esa retención que ellos me pagaban, desfinancio el Estado. ¿Cómo cubro ese agujero? Con deuda y con tarifazo y con ajuste y cerrando fábricas. Esa es la caracterización del modelo. Entonces, llega un momento que eso no se soporta. Y entonces, ¿qué es lo que haces cuando vos le prometiste a la gente que ibas a dejar todo lo que estaba bien y le estás sacando todo? Porque antes teníamos un gobierno y ningún gobierno es perfecto. Ningún ser humano es perfecto. Digo, si yo no soy perfecto. Tengo problemas en mi familia, tengo problemas en el aula donde doy clase. Ustedes discuten en la producción del programa. Digo, imagínate un gobierno. Por lo tanto, yo no estoy hablando de un gobierno que no haya cometido errores. Estoy hablando de un gobierno que representaba intereses populares, que cuando le tocó ocupar el Estado, no gobernaba para las empresas. Entonces, enfrentaba al poder económico, interpelaba al poder económico. Hoy, vos tenés el poder económico acá y no tenés un gobierno que lo enfrente, sino que ese mismo poder económico que tiene el poder privado, cooptó el poder público. Entonces, al pueblo, ¿qué otro lugar le queda que la calle para expresarse? Si ya el poder privado ya no lo interpela un poder público porque ellos ocuparon también el poder público. Entonces, le queda a la calle y el pueblo sale a la calle y manifiesta. Y la única herramienta que ellos tienen, como no pueden exhibir ningún número bueno, como decías vos, es la represión. Y esto va a terminar en ajuste, ya está mostrando represión, cada vez más fuerte, cada vez más violenta, cada vez más intolerante. Y yo creo que esto, lamentablemente, termina en una situación social muy delicada. Yo no me puedo adelantar ni a las formas que va a tener, ni en el momento que se va a dar. Uno tiene que prever esa situación, estar organizado y tener capacidad de conducción política. Para que en el momento que las mayorías dispongan, que las mayorías decidan, bajo la forma que las mayorías mismas saben cómo se da históricamente, nadie se puede adelantar a esos procesos, uno tenga una fuerza política, un nivel de organización, una fuerza social, como para orientar ese proceso y no hacerlo caer en una crisis tremenda. Yo creo que esto se va a agudizar después de las elecciones, porque el ajuste va a ser más salvaje todavía. Y creo que hay una capacidad de reacción. Creo que Brasil está mostrando una capacidad de reacción. Creo que Venezuela resiste. Y creo que la Argentina va a ser también uno de los países que más rápidamente va a recuperar un ciclo popular. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Walter? A ver, aprovechamos para pasar las vías de comunicación. Para todos los televidentes que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer a arrobalacalderatv. Si lo prefieran, pueden enviar un WhatsApp al 011-156474-2016 y dejarnos nuestros mensajes o sus mensajes para que los leamos acá en cámara. Y hay una serie, digamos, de preguntas que se repiten, pero fundamentalmente hay una noticia reciente que tiene que ver con la fusión de Telecom y el Grupo Clarín. Si al gobierno anterior le resultó complicado enfrentar solamente al Grupo Clarín, ¿cuán dificultoso se le puede presentar a futuro enfrentar semejante alianza? Mira, te voy a responder a título personal. Pero esto es, primero, es repugnante, pero no es sorprendente, digamos. A mí no me sorprende porque una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue derogar por decreto la ley de medios. Y eso era abrir las puertas al monopolio. Se le entregó el fútbol, se le entregaron los partidos más rentables, se le entregó Nextel primero, se le fueron abriendo todos los caminos para llegar a esta última fusión. Yo creo dos cosas, tres cosas. Primero, que cuando nosotros tengamos que discutir en un nuevo ciclo popular, que yo considero que va a ser antes inclusive de lo que preveíamos, tengamos que volver a discutir una ley de servicios audiovisuales, tanto en lo analógico como, pero fundamentalmente en lo digital, no podemos repetir la ley anterior, porque en estos ocho años, que van de 2009 a 2017, ha habido un salto tecnológico en los hábitos de consumo, en los medios por los cuales se informa la sociedad, sobre todo las generaciones más jóvenes, tan grande, que nosotros tenemos que contemplar eso que no estaba contemplado en la ley anterior. En segundo lugar, es terrible lo que han hecho en términos de monopolizar no sólo el poder económico de los grandes conglomerados de medios, sino la construcción de sentido en la sociedad. Pero, ni el poder más absoluto de los medios puede convertir el telegrama de despido en un puesto nuevo de trabajo. No puede, cuando te llega la tarifa... No se puede tapar el sol con las manos. Claro, cuando te llega la tarifa, ellos lo que pudieron hacer fue, cuando el país no estaba en crisis y funcionaba, a pesar de todos los problemas, pero funcionaba, lo que podían hacer es darle a la sociedad la sensación de crisis. Lo que no pueden hacer es cuando a vos te echan del trabajo, cuando a vos te cierran la fábrica, cuando a vos no podés pagar la tarifa, cuando a vos te recortan el medicamento, dártelo. Eso los medios no lo pueden hacer. Entonces va a haber una realidad que va a ser más poderosa que ese poder monopólico. Y lo último que digo, y esto sí por eso digo a título personal, pero analizando, no por maximalismo ideológico, no por vanguardismo, por análisis político, va a ser tan concentrada la situación que nosotros vamos a tener que intervenir mucho más profundamente. Mucho más profundamente. No puede ser con los mismos mecanismos anteriores. Hay que intervenir fuertemente sobre la estructura monopólica de la formación de precios, de la comercialización de productos, de los laboratorios que monopolizan los medicamentos, de los agroquímicos y las semillas que monopolizan también la renta de nuestra principal producción agropecuaria y agroindustrial. Tenemos que intervenir profundamente sobre el monopolio judicial que sirve a la aristocracia y no al pueblo, y tenemos que intervenir profundamente en la estructura de medios. Si no, no tenemos alternativa. Lo digo por análisis político. Si ya nos pasó lo que nos pasó, con menos poder concentrado todavía, como vos decías, con esta nueva estructura, esto requiere que para que realmente pueda progresar, pueda evolucionar un proceso popular, intervenir profundamente sobre esas estructuras. Carlos, te agradecemos profundamente la participación en la Caldera del Diablo. Como a los participantes anteriores, te vamos a volver a invitar para debatir también con algún otro candidato, fundamentalmente de fuerzas opositoras. Queremos hacer la idea de debatir con candidatos de Cambiemos, pero la reflexión que has hecho de los temas que hemos tocado, creo que ha sido, por lo menos, ha colmado todas las expectativas que teníamos y que seguro que tenían los oyentes también. Agradecemos la presencia. Y a los oyentes que estuvieron durante esta hora acompañándonos acá en la Caldera del Diablo, también les decimos que nos sigan acompañando, que el próximo lunes vamos a volver a tener invitados especiales y debatiendo ya en plena campaña electoral el futuro del país y fundamentalmente el futuro de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Gracias a vos, Dacay, y el respeto que siempre te he tenido y el aprecio, así que te agradezco doblemente. Muchísimas gracias.